Bienvenidos amigos creativos, ¿cómo han estado? Espero que muy bien. Aquí estamos de regreso con nuevos videos. Les platico un poco sobre la historia. Lo que fue el mes de julio y agosto, la verdad se me complicó mucho porque antes hacía mis videos con el celular, pero se me empezó a llenar la memoria y de ahí tuve problemas. Entonces tuve que aprender a manejar el programa de Filmora 9 que es uno de los más usados y en lo particular me gustó. Así que ¡comenzamos! En este video veremos cómo instalar o reinstalar un mini split sin manómetro. En lo que hacemos unos agujeros les sigo platicando. Después me toqué con el problema que tenía una memoria RAM de 4 GB y necesitaba mínimo 8 GB para que mi programa funcionara. A ver cómo queda este video. Lo primero que vamos a hacer para instalar o reinstalar nuestro mini split vamos a sacar la medida para hacer el agujero que va en la pared. En este ejemplo vamos a tomar una medida de 6 cm de la base del evaporador hacia las tuberías, así como se muestra en el video, hasta el top. Y de ahí nos vamos al otro extremo y nos da una medida de un centímetro y medio. Ahora nos vamos a apoyar con un nivel de mano para que la base nos quede derecho y tiene que ser a una altura del piso de 2 metros aproximadamente y 30 cm del techo hacia abajo. Igual de los costados 15 cm de un lado y 15 cm del otro como mínimo. Aquí es donde vamos a trazar los 6 cm que medimos de nuestro evaporador hacia la base. Después vamos a hacer una línea con el nivel de mano para guiarnos hacia la línea que vamos a hacer hacia arriba. De ahí vamos a medir un centímetro y medio que fue lo que nos dio. Después de esa misma línea que ya trazamos de 6 cm le aumentamos otros 6 cm para formar un cuadrado. Nuevamente nos apoyamos con el nivel pero ahora en un ángulo de 90 grados así como se muestra en el video. Nos fijamos que la burbuja queda en el mero centro. Ahora solo trazamos la línea superior e inferior. Por último cerramos el cuadrado que formamos. Ahora les voy a dar un consejo para hacer el agujero mucho más fácil. Marcamos 4 o 5 círculos y de ahí utilizamos una broca de media para concreto. Perforamos donde marcamos los círculos después con un cincel rompemos por todo el contorno que hemos marcado y así se debilitará el concreto. Otra cosa que se me estaba pasando hay que tener mucho en cuenta por donde pasa la cadena de cemento ya que antes de hacer nuestro agujero tenemos que checar eso. Ahora pasaremos a lo que es la instalación eléctrica que es algo muy sencillo y muy fácil. Aflojamos los 3 tornillos que están en la parte de adentro. Tomamos el cable negro que trae 3 cables agarramos los cables con cinta de aislar esto es para que no se nos atore a la hora de meter el cable por la parte de atrás. le ponemos esta abrazadera que trae 2 tornillos ahora vamos a identificar nuestros cables en este caso el cable de color café trae un número y el cable de color azul trae el número 2 que así es mucho más fácil y el cable verde con amarillo es eléctrico. Aquí es donde se aprecia mejor la imagen donde se ve en el fondo que tiene marcado con un número 1 y un 2 con una letra N así es como iremos colocando nuestros cables sin dado caso que no tenga los números podemos guiarnos con nuestro manual ahora pasaremos con la instalación del condensador que es el que se encuentra en la parte de afuera te dan cuenta aquí en la imagen se muestra mucho mejor y hacemos lo mismo ponemos el cable con el color café en el número 1 el cable color azul que es el número 2 que es el neutro y por último el cable verde con amarillo que es la tierra ahora colocamos la abrazadera ajustando estos dos tornillos después unimos el tubo delgado y el tubo grueso con el evaporador ahora si vamos a ver lo más importante de este video lo que nadie te dice tal vez habrá muchas críticas pero les aseguro que les funcionará y que tú mismo lo puedas hacer siguiendo estos pasos si el mini split es nuevo traerá estas roscas de color negro y por cierto se me pasó decirles que el evaporador cuando le quiten los tapones no se asusten porque saldrá aire comprimido a mucha presión y eso es algo normal ahora colocamos el tubo delgado y el tubo grueso del condensador apretamos con una llave perica como le llamamos comúnmente en México solo al llegar así como cuando apretamos el tanque de gas identificamos la válvula que es como la que trae la bicicleta con una llave alien vamos a abrir la válvula del tubo delgado hacia el lado contrario de las manecillas del reloj y a lo último regresamos media vuelta con una punta de desarmador plano vamos a presionar la válvula que les mencioné durante un segundo esto se hace para limpiar el sistema y que no quede aire dentro de él se perderá un poco de gas pero esto no será notorio después abrimos la válvula del tubo grueso así como hicimos con el tubo del gas por último ponemos los tapones que retiramos como vieron es muy fácil de instalar sin manómetro y sin bomba de vacío si les gustó este video denle like y los invito a que se suscriban cualquier duda escriban en la caja de comentarios que les responderé si no tienes donde conectar tu mini split este es otro tema pero les dejo un ejemplo de como hacerlo utilizamos un tomacorriente con tierra y una caja de breaker de 20 amperes después hacemos la instalación de la caja central de tu hogar retirando los breakers con mucho cuidado les recomiendo que no intenten quitar el breaker con unas pinzas porque pueden provocar un corto pelamos los cables afuera de la caja después ingresamos los cables por la parte de abajo del breaker y no por la parte de arriba porque esto es como un puente de protección para tu casa en este ejemplo retiramos dos breakers porque era un mini split de corriente de 220 esto quiere decir que en cada terminal tiene 110 de voltaje bueno amigos hemos llegado al final de este video saludos a todos mis seguidores paisanos y extranjeros yo soy Garvin Creativo y extranjeros y extranjeros